Grupo Cero Televisión Gracias por ver el video Decreto a la reseca meseta Castellana, la patria del poeta Arrancaré perfumes de tus rocas Como de flores de la estación del sur Y alguien dirá antes de Los colores del poeta Vos eras gris Y yo recordaré Haberte pintado los labios con mi nombre Sobre el verde aroma del limón Caballo de los astros indio de luz Cobre rascado por el oxígeno vital Mi poesía pulmón del universo Líquenes de nagoso Se alforja repletas De manzanas retenidas Del tiempo del frescor Inmensidad verde infinito Se resgoda el sol entre las terras Profundo mar atlántico silvestre No ves que soy el que os saluda Desde más allá De las más altas cumbres Más allá de los oscuros cielos de Dios Desde la profunda galaxia de lo verde Meteórica expansión del arco iris Soy de un color que ya no tiene blanco De la pequeña pureza inmaculada El manto negro de la muerte desolada Ni los ojos sangrantes del rubí Soy del celeste cosmos y del sol Por la conjunción marítima y alada Mi voz es el rasguido de la guitarra Mi cantó y al doctor Soy el rasguido de la guitarra Un orgullo liberal del tiempo Canto y estallo cada vez Y cada vez me desinterro Pierro mis seres entre fragmentos Y en ese vacío de nada y de color, porque ya no seré, recorro los espacios infinitos montado en verde luz. Tradera de los cielos, prendida a las alturas. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidos al concierto de flamenco y poesía! Poemas de Miguel Oscar Menasa, en la voz de Virginia Valdominos y la maravillosa guitarra de Kepa Ríos. Y ahora podríamos hacer Mi Padre es una carne verte al sol para seguir con la patria del poeta. Este libro, uno de los libros más emblemáticos y grandiosos del poeta Miguel Oscar Menasa, que por cierto lo tienen disponible en la página web del poeta, con esa generosidad que tiene Menasa de compartir sus libros, sus escritos. Pueden acceder gratuitamente a este libro y a muchos más en www.miguelmenasa.com ¿Estás viendo? Música Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente. Música Música De dos seres agónicos quiero decir una combinación imposible. Música 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 Sí, sí, luego tendré problemas en los mostradores y tal. Muy bien. Sí. Bueno, pues hay un montón de gente. Estoy aquí para el doctor, ¿no? No, no, no. No, no, no. En el centro de la tierra, aquí donde la tierra ama todos los arrebatos. Parado como una flor, parado como una flor, en la estación perfecta. Canto y mi poesía es una flor entre las goles. Llegué hasta aquí dejando en el camino todo lo que tenía. Los caminos eran tan abruptos que hasta mi ser me pesó y tuve que dejarlo. Fui la sangrante papa desolada al creste paraíso de las contradicciones. Abro mi corazón y en mi corazón no encuentro nada, solo un poco de sangre y un poco de pus. Porque vi morir mucha gente. Porque vi morir mucha gente. Porque vi morir por carencia y vi morir por exceso por la boca y también vi morir por el culo. En medio de la selva, un hombre estesino, un hombre estesino murió en medio de la selva. Y en los palacios y hasta con la cabeza metida en plena mierda. Vi morir mis propias ideas, mis propios deseos como hombre. Este siglo, 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 todo lo que tenía Dios. Y en mi regazo también, a punto de morir, la masía. Inutilizada por la moda, mal vestida para que su ser sea la fiesta que la nombra. Llena de flores y de muertos, pequeños llantos más que gritos, pequeñas vuelvas de la vida, más que grandes viajes. Canto y mi poesía es una voz entre las voces, llegué hasta aquí dejando en el camino todo lo que tenía. Los caminos eran tan abruptos que hasta mi ser me pesó y tuve que dejarlo. Maravilla. ¡Bravo! Estoy aquí parado. Un poema de Miguel Oscar Menaza del libro La poesía y yo, que también tienen disponible en su página web www.miguelmenaza.com www.miguelmenaza.com ¿Y ahora cuál? ¿Podemos hacer...? ¿Vamos de ahora? La nueva que aprendes. Ah, la nueva. Esa es más que nueva. Es inexistente. Esta mañana nos ha venido la inspiración, dentro del trabajo, porque no creemos en la musa, sino que estamos trabajando, trabajando, trabajando y se va produciendo ahí. Va a llegar, aviso de que está a punto de llegar nuestro segundo disco, las copias ya van en esta semana, porque en la que viene las tendremos, pero ya estamos preparando las canciones para el tercer disco. Entonces, hoy, es inexistente todavía, insistimos, pero de este libro Poemas y Cartas a mi amante loca, joven, poeta, psicoanalista, de Miguel Oscar Menaza, porque Menaza tiene poemas para 300 cantantes o grupos, para que cada uno saque 30 discos. O sea, que... 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 Tu vientre partido, partido por la duda Estoy despierto, estoy despierto Pero hay honores que me ciegan Estoy despierto Pero hay honores Esta partida Estoy despierto, estoy despierto Pero hay honores que me ciegan Sacres, violencias, odios, gritados Ver cómo huele, todo el mundo ha corrido Ojos destrozados Por la llovina atómica Tu beso colorido Tus hijos extraviados Estoy despierto, estoy despierto Pero hay honores que me ciegan Tu vientre partido, partido por la duda Estoy despierto, estoy despierto Pero hay honores que me ciegan Tu vientre partido, partido por la duda Estoy despierto, estoy despierto Pero hay honores que me ciegan Mi Dios le pedirá La codicia, la humbre La protección, la escravitud La tierra, tu sexo dolorido Tu vientre partido, partido por la duda Tu vientre partido, partido por la duda Estoy despierto, partido por la duda Estoy despierto, estoy despierto Estoy despierto, estoy despierto Pero hay honores que me ciegan Muy bien, bueno, bueno, con el sol inexistente No está tan mal, ¿no? Ya existe, ya sigues existente Ya existe Bueno, y ahora, ¿qué prefieres? No le pido nada a nadie O al sur de Europa No le pido nada a nadie Y al sur de Europa luego también No sé si me lo voy a pedir para todos Primero la vez no le pido nada a nadie Venga, vale Está, está ¡Joder! Está para bailar Eso, venga Venga, vamos Dos cuerpetitos Alegría 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 Al pito nada a nadie Y a nadie Nada le voy Voy por la vida cantando Ese es mi único don Al mendigo, a la vereda Yo le aconsejo luchar Le saludo amablemente Quien me sonríe Quien me sonríe al pasar El mendigo y yo queremos Al ego en común Los dos pedimos, pedimos Él pide, pan y yo amor Lo peor los dos sabemos Que la falta de pan pata Que la falta de pan pata Y la falta de amor Y la falta de amor también Y la falta de amor Me los es Y la falta de amor Y la falta de amor Ser así Lo peor los tiempos Pero ya No le pido nada a nadie y a nadie nada le doy Voy por la vida cantando y ese es mi único don Al bendigo, al abeja, yo le aconsejo luchar Le saludo horriblemente y él me sonría al pasar Al mendigo y yo tenemos algo en común Los dos pedimos, pedimos, el pide, el anillo, amor Lo peor, los dos sabemos, que la falta de pan mata Que la falta de pan mata y la falta de amor también Y la falta de amor también Y la falta de amor también ¡Olé! 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 ¡Maravilloso! 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 Val, vale, vale, vale ¡Vasión sin enrollarse! Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Muy bien, como estoy. Hoy mi volar, mi calce. Estoy a una altura normal, soy feliz. Hoy mi enamorarse perdidamente. Ni quedarse solo. Hoy teniendo corazón, no sufro de eso. Tal vez mañana dando una vuelta por el patio sentiré que el patio es muy pequeño para mí. Que el patio es muy pequeño para mí. Si perdiera el miedo a quedarme desnudo. En la calle, una noche de invierno. Seguramente dejaría todo como está. Me gusta estar aquí, sentado en el patio de mi casa. En Madrid, plaza de España. Mirando los altos edificios, las altas nubes inalcanzables. Y me siento feliz de vivir en la tierra. Sentado se entiende, en una silla pequeña, en el patio de mi casa. En Madrid, en Madrid. En Madrid, a un metro de la plaza. Casi en España. Me gustaría pulsar, temblar la guitarra. Me gustaría pulsar, temblar la guitarra. Me gustaría pulsar, temblar la guitarra. Ni música, ni luz, ni tiempo, ni guitarra. Así que mejor me quedo aquí, sentado en mi sillita. En medio de mi patio. En medio de mi patio. Como si mi patio fuera parte del mundo. Como si mi sillita fuera pública. Y me lo digo. Qué bien que vive la gente en este país. Este país. Este país. Este país. Gracias, amigos. Al sur de Europa. Gracias. Y con esta maravillosa canción, nos despedimos hasta el próximo domingo. Pero no se vayan, que continúa la programación de la Televisión Española Grupo Cero con... Los poetas despiertos en acción. Hasta breves instantes. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. Qué frío. Qué frío. Qué frío. Chao. 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 Chao.